y por fin vamos a terminar astral cadenas esto no lo puedes empujar no son como dos chocolates unos rellenos si son como chocolate amargo y ya fue una hamburguesa con que se usa mucho mucho escudo mordor la hamburguesa del mar qué pasa aquí no puedo escabar esa es la colita baila con él la cola usa mi escudo para protegerte cuando se te acerca pero no se ve como si me pudiera dañar está demasiado suavecito bueno eso son cuatro ay se le bota la calabaza está bailando con él competencia de baile ahí ahí tengo derecho porque tenía muy poquitos corazones ahorita ya voy a tener los completos no mis tres corazones verdad métete ahí en el azul azul déjate ahí taratatatatat taratatatat taratatatam vamos señor vamos a ver ay ánimo ánimo ay ánimo ahí está bien señor hamburguesa no te quedas en el azul exacto no mami yo voy a morir güey no si lo matas primero nada le queda un golpe estoy bien por la colita si otra oportunidad otra oportunidad y como se llama este monstruo moldobor este big mac big mac con que doble que es marapapapa me encanta para papapapa para papapapa la mejor mayonesa del mundo macormi papamamara alo por eso ni duras se matan las sierras de mi ya empiezas antes de mi duras ay güey con cual con cual con cual ataco con cual ataco pon el escudo idiota se rompió el el ay oye mía hola Paco creo que nunca te habías caído no no hay problema si te caes no creo que si empezó la pelea creo que si bueno si volvió a entrar con la misma vida eso pon el escudo pon el escudo quédate quieto en mi espina hace bolita juan que eso de pegarle en la cola al gusanín y que se enoje es referencia al este como se llama el gusanín de maria ya me pongo un poquito vida no mames ya no puedo poder al gusanín de maria ah me empujo hola juan pero ahora ya sin vida y ese es el golpe de ley que se fue ese auto ok bueno ya vimos que si te puedes caer que aprendimos que si te puedes caer que juan y pepe siguen ahí y que el gusano está cabrón no ramón si está triste eso así nos con todo no mueves eso cubripe ya pincha hamburguesa eso esta ya abrió su capucho eso no no le pegué así si ya es el último golpe no la pones no la pones no la pones loco me parece que este también es un boss reciclado de A Link To The Path y A Link Between Worlds bueno de A Link no ese fue el último pero por qué me quedé un corazón entero pero ya está es que da da un buen putazo o sea ella te baja uno entero la cacarita si montas a caballo te caes si montas a caballo te caes si montas a caballo te caes será esta la vencida por qué le das la espaldita por qué es como la no le des la espalda ahí estás no le des la espalda maldita hamburguesa aplauso en medio casi lo logró y en perro será más perro medio aplauso ¿cuántas veces vamos a morir? ¿puedes adelantarle? si ah maldita déjame darle una colita déjame darle una colita me está empujando la chingadera ya se volvió a morir maldita sea tírate tírate y me pones los corazones que están abajo al diablo al chilecito hola Juan hola amigo que no bajas los acrílicos no no le des la colita no le des la colita es que no es que yo quiera darle la colita mira ahí se trabó bien rico te prefieren con el escudo si le des la colita se le escondió el desgraciado ahí está y ahí va el golpe fatánico pero ahí ya no se eso eso bien la pincha hamburguesa de Crusty pincha hamburguesa de Crusty ¿qué agrura hace a mí? el agrurón el agrurón ya está viejo cuando tuviste un contenedor de corazón se ha incrementado al máximo de corazón así se ha restablecido tu salud bien el uculele del tiempo el uculele el diolonchelo necesito que traigas la pizza la pizza del tiempo con anchoas del vulcán y y queso del del pez del viento del pez del viento link no sabe tocar este instrumento y ahora lo va a meter en su culo las cuales se va a robar el pantano también el pantano un nuevo camino un nuevo camino en los brotes si te caes como te doblanqueo yo te doblanqueo link link soy Zelda link soy Zelda lo alegramos más tú un maldito desgraciado pinche ratero de mierda uno no me estoy claro ese es uno de los instrumentos de las sirenas me lo encontré debo reconocer que tenía mis dudas sobre ti pero si eres un chingón ese instrumento forma parte de un conjunto de ocho si usas al unísono el peje del viento se despertará ah si mientras lo mío es informarte donde debes continuar vea el siguiente destino que es el pantano de Cucamonga el norte de aquí parte parte enseguida por favor porque tú tienes mi chamba y no te toques porque el pez te está abriendo yo ya lo hice queda queda por Toluca eso ya puedes también brincar esos hoyos queda por Toluca igual y pasamos unos pastes es igual sí sí que va por Toluca no yo sí está el norte hijo ¿verdad? sí por Toluca y compramos unos pastes ah unos pastes de Don Kiko los pastes los pastes son Hidalgo pero pues igual y Don Kiko de paso porque te atacan oye tú ya sabemos qué pasó fue un desastre se robaron la tienda el escudo ah sí los boblings ah sí sí fueron pinches cerdos no 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 yo la paga del abuelo ah sí claro sí quién sabe qué tanto hicieron en la casa de Gua 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 de veras que eres un montón de boblings en serio que ay me voy a dar es neta cada quien tiene un short diferente o sea un rojo cuando tú lees un short de tu madre ay qué bonita pobresita mi Gua Gua qué horror se llevaron los móviles ay no ay no mi Gua Gua dónde está mi Gua Gua no sé aquí es tu Gua dale droga métete a la casa investigada ahí está mira píntese de blanco que está tu Gua Gua está metido otra vez en el pantano y dónde es el pantano no es mi culpa de que sea pendejo tu perro golpéase güey tienes ganas de pescar amiguito solo te cuesta 10 rupes en la vida hay que mojarse que no te dé miedo a arriesgarse ponle así no el pantano pantano chico despierta pantano pantanoso la ley por arriba imbécil por eso es el que alguien le robó su Gua Gua por el señor víctima víctima de crímenes especiales en el cómo se llama este mundo Cojoli tiene ya cuatro corazones en el mundo de Cojoli hay una ley muy especial bien ese prado cortado bien una persona que haya robado uno en el prado para eso estamos nosotros haz un hoyo una unidad de élite llamada ¿ves? de nada llamada y nadie decía que hacer hoyo sirve de algo sí con Bede Wong Ice T Ice T Ice T y Fuse T hace más fácil brinca colero oye no mames ese sueño eso que es ah pero ahí hay un corazoncito que puedes agarrar y ya puedes brincar ese es un culito por la casa de la bruja ¿no? sí cura guasa cura guasa el señor de smash soy el doctor Wright oye este es un abogado ¿no? es una cistrofi es un abogado ¿un cistrofi? sí el abogado el abogado Fénix lo único que no me gusta de este pasatiempo es que nunca recibo respuesta ¿de qué pasatiempo? masturbarme el pájaro que mamá es el pájaro no el ¿cuál es ese? el pájaro que mamá es el pájaro que mamá es el pájaro con suelas güey también ánimo ajá te pegó de esos que tomate mata hasta mata hasta a mi primo que tomate de ramo blanco ah ya que ya no me tardé mucho me tardé mucho es que me le pregunté a esa relación ¿cuál es el aire polaco? dije no es que a la misma le entró un aire polaco ¿cuál es el aire polaco? polaco ¿se ve el polaco? ¿qué es polaco? ¡brinca! miren su defensa ya se está volviendo mira y yo soy el pendejo ¿no? ¡brinca! tenemos una rupia tenemos una rupia no creo que lo haya mal brinca de nuevo de regreso a un papi de regreso a Madrid de regreso ahí hay uno ¿y este juego ¿cómo salió? ayer en el 93 93 teníamos 3 años nacidos bueno David 4 ya se está muriendo no aguanta no se puedo no se puedo no no puedes muere 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 se te oyó no te estaba haciendo nada dice oh te di ron oh oigan oh me quiero uno de esos creo que esos te pueden robar el escudo de todo eso te puedes tirar oh si es cierto ¿cómo sabes? si tú no lo jugaste yo ya jugué es que si son enemigos de antaño pero yo ya jugué los que en ocarina parecen tene aquí parecen de esos vaginas de plástico ¿también ya jugaste a Wekeny? sí de Game Boy que rata ¿también te robas las cosas? no para cero entra ahí venden ramos blancos y todavía tienes tu Game Boy no jugué en la mula en emula ese güey este cerdo se parece al de Tombath como había dicho el de Tombath se parece al de Zelda ahí está el corazón y se fue eso tal vez debe haber algo ahí escondido entre las cosas ¿no? ¿entre qué? ¿entre sí? también a ver escarba o no la meseta de Tartar ahí está el búho ponle el pico Petro mira estos ceros son diferentes sí porque son de Acapulco él los conoce cuando Javi descubre el agua falsa es el nombre del pez del viento ni es pez ni vuela eso se le fundan me gustan sus rimas ni long shot o sea que el pez del viento no es Dios ¿oyeron? ¿y tú de dónde saliste? ya no mames ya están acá chingados al guau guau no no chingados al guau guau y en la señora ¿no? detendidos pero tienen los cuatro están ahí de cerdo sí literal el cerdo azul es fácil policía de el cerdo verde es ratero y el cerdo amarillo es cabrón ¿no? yo estaba violando al guau guau tiene su máscara de cerdo tiene su nepe de fuera ¿crees que vienes a darme un merecido? yo voy a darte un merecido ay no toma esto cachita ahora le estoy enoja dale unos hoyos para que se tropiece jamás me vas a poder meter a la cárcel no primero muerto antes muerta que te llaman agarra el escarabajo duro ¿ya? me toca y ahora por una escena muy dramática ese día rescate a guau guau pero guau guau ya estaba muerto ya no estaba con nosotros había cambiado ya no eres lo mismo oh soy tu mejor amigo el buho ¿ya llegó de nuevo este hijo de perra? ya te tardaste mucho en conseguir el segundo instrumento ¿qué te dije? que movieras el culo pero creo que la criatura no olvides que el siguiente instrumento se esconde en el pantano de Pongón adiós estúpido no te toques te está viendo el pez el peje del viento oye ¿alguna vez volverás a ver la luna? no ajá hay un pez pobrecita guau guau y nada más tienes que llevarse a la señora ¿no? ajá pero del otro pinche lado oye ¿cómo vas a estar de aquí? ah está aquí salta no es presejo Se está vengando De lo que le hicieron No, así está encabranado Quedamos en la cara Sí, esa es la verdadera pregunta ¿Cómo se llevaron el guau guau hasta allá? Se los comieron ¿Estás por abajo? ¿Arriba de su casa? Es que no hay que Todavía no hay que llevarlo a la casa Dijo el guau que lo usáramos para entrar al siguiente Primero úsalo Y a esto se lo llevas a su dueño Quiero ir comiendo Bueno, a menos tiene hambre y come mucho Come, come, come ¿Y eso de por sí Sale en el juego original? Sí, todo es original Menos lo de Dan P ¿Qué Dan P? Para hacer los dungeons El Super Zelda Maker Zelda Maker Ese día Linktree mató a todos los animalitos de la pradera con su mascota Se está comiendo la flora de aquí De nada Pues estoy pagando las deudas En tarjeta de crédito Ven acá, pinche guau guau Y llegamos al segundo dungeon Nos vemos en el siguiente episodio de Seno Minato No se veía tan difícil y normal Donde tal vez Acabemos el dungeon Me está esperando afuera Es que aquí no cabe Sigan haciendo Swingtober No olviden compartir Hashtag No, eso es antes Y Adiós Hagan Swingtober Ya va a comenzar El primer octubre Recuerden que queremos ver Esos pinches Sonic Steam Racing fucking Star ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.